Ancash milenario Sus provincias y su gente Gozando con las canciones De Hans Salinas Salgado La voz que guía y encanta Y los auténticos del escenario Siempre con producciones Efraín Mujer, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Mujer, te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que es lo que tu piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Vale estar sin ti Que es lo que tu piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Vale estar sin ti Me has marchado Me has dejado Que pensabas Que por ti iba a llorar Habiendo amores como las flores Paisanita Hay vida Sufriré un día Y mañana será diferente Y mañana será diferente Si o no, Hans Ahora sí Que baile la gente bonita Mujer, te has marchado lejos Mujer, te has marchado lejos Mujer, te has marchado lejos Tu piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora te encuentro feliz En otros brazos Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Te alejaste, te marchaste No te importó mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Te alejaste, te marchaste No te importó mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Nos vamos a Firpo Con el joven Emerson A Santa Cruz Sus padres Augusto Luzmila ¡Eso! Ahora sí Para que baile la mamita Loreta Quispe Clemente Una más, una más Freddy Y Lember Herrera Amas Nancy Herrera bailando con su esposo y sus hijos Una más Lidia Herrera Baila, baila con tu esposo Mario y tus hijos Una más Una más Euromilia Herrera Euromilia Herrera Con gusto, con ganas Marta Melgarejo Ahora sí Leverson Baila, baila con tu esposo y sus hijos Arturo Melgarejo Arturo Melgarejo Agustín Melgarejo Taladuro ¡Así se goza!